En lo que va de esta jornada, hablamos permanentemente aquí en Canal 26 de las marchas opositoras a Maduro que están teniendo lugar en diferentes puntos de Venezuela. Parece ser que el oficialismo está preparando una respuesta a estas marchas y está convocando a una manifestación masiva, pero a favor de Maduro. Y según uno de los altos referentes del gobierno venezolano, se podría llevar adelante durante la jornada de hoy. El primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello Rondón, ratificó que hoy, martes 30 de julio, a partir de las 2 de la tarde, tendrá lugar una movilización de las fuerzas revolucionarias ante los intentos de violencia de la extrema derecha tras la victoria del presidente de la República, Nicolás Maduro, en la elección presidencial. Destacó que la marcha es para la protección del Palacio de Miraflores con una gran marcha de motorizados. Vamos a salir de petare para ver cómo es la cosa. Así lo expresó Cabello en el Palacio de Miraflores, desde donde el presidente de la República, Nicolás Maduro, se dirigió al pueblo venezolano para ofrecer un mensaje sobre los hechos de violencia promovidos por la derecha extremista. ¡Gracias!